hola buenas tardes amigos el día de hoy les voy a hacer otro nuevo vídeo donde voy a ir a cortar ejotes allá donde tengo un pedazo de abajo en el terreno pues bueno también vine a ver este la milpa que apenas empezaba a hacer el elote y ahora sí que la helada lo quemó esto todavía está tierno que ya lo quemó ya no va a servir pues bueno es lo que mola helada está apenas este es elote tierno pues esto ya no se va a amacizar ya no va a servir ya la milpa ya lo ya se va a secar ya no va a servir igual también quemó la granada ahorita les enseño más adelante como acá tengo unas ojotes que todavía están tiernos esto ya lo quemó la helada esto ya es todavía siguen tiernos pero como lo quemó la helada esto ya no va a servir y a lo mejor lo voy a cortar igual la mata esto apenas estaba floreando cuando llegó por él ajá cuando llegó la helada igual también la granada esas granadas están tiernos todavía pero como pues ya no ya no ya no va a servir esta granada apenas este tenía botoncitos estos ya no van a servir esos esos iban a desarrollarse esos son flores ya se acabó la las hojas allí de caer por la helada buenas tardes pues aquí traje a mi hija vine a buenas tardes para que me ayude a cortar los ejotos mis Y ya está. También las matas de las hojas de plátano se acabó de quemar por la helada, igual a la de la caña, igual a las matas de café, todo acá. También esta matita de café lo... apenas empezó a dar el café, que está bien tiernita y se quemó. Esto ya no va a servir, se acabó de quemar la plantita del café. Igual acá también, igual tengo esas, pero las chiquitas como esta ya se va a secar, ya no va a aguantar. Todavía las grandes a lo mejor sí, pero puede ser que ya no. También la hierba terminó de quemarlo. Esto ya no va... los animales ya no lo van a comer. Quemó la... Esto terminó de quemar. Acá tengo más café. Igual lo que no lo acabo de quemar. Y así se acabó de quemar todas las plantas acá, por la helada. Que en estos días lo... Bueno, cayó bien feo la helada. Pues bueno, también la guía de las chilacayotas, igual lo quemó. Bueno, este ya alcanzó a crecer, pero aún todavía está tierno todavía. Y a este, pues ya no va a servir, porque ya se... Ya lo quemó la helada, ya no va a crecer, ya no sirve. Así quedó bien feo la helada. Pues este elote, este ejote, ya está... Bueno, todavía está tierno, pero ya como ya le cayó la helada. Que ese... Pues ya lo voy a cortar, porque ya no... Ya no se va a desarrollar más. Pues nunca más había... Bueno, este, hace unos años que había caído la helada, pero no tanto. Pues esta vez sí fue un poco feo. Que echó a perder las plantitas de... De café, de la milpa. Entonces... Otros años sí, sí ha caído más, pero... Ya tiene, yo que me acuerdo, ya tiene como cuatro o cinco años. Pues bueno, amigos, pues ahí los dejo en que comenten, compartan este video, si les gustó. Y ya nos vemos en otro próximo video. Espero que les haya gustado mi video. Este... Pues ya... Pues bueno, esto fue por todo el día de hoy. Por todo el día de hoy. Y adiós, nos vemos en otro próximo video. Adiós.